Y ahora capturaron a Otoniel en Antioquia. Este era un pesado pesado, un capo mafioso bien pesado, ¿no? Un capo muy importante, uno de los ejes más funcionales en toda la estructura de lo que queda de la jefatura de narcotráfico en Colombia. Tenemos que tener conciencia de que la gran jefatura de narcotráfico hoy está en manos de México, de mexicanos, perdón. Entonces, lo que estamos viendo es la captura hoy de Otoniel. Muchos quieren compararla al nivel de la caída de Pablo Escobar. Lo cierto es que sí, porque esto es un arco de altísimo o altísimo nivel y esta captura viene en un momento bien interesante también de acuerdo a los procesos electorales próximos en Colombia. Sí, eso es lo que está pasando en varios países de América que están en procesos electorales. Entonces, pero hay algo que a mí me preocupa y es que la gente se acuerde, que la gente cuando vaya a votar tenga memoria. Fíjate, la gente debería tener más allá que la memoria es conciencia política, porque hay una cosa, si bien la memoria es importante, es fundamental para el entendimiento de la realidad. Vamos a suponer que mañana te llega un candidato limpio, sin pasado, que es una maravilla, y lo que te ofrece es socialismo. Ah, pero él está limpio. Y vas y votas por él porque es socialista. Si la gente no termina de tener un razonamiento político y ideológico con respecto a su realidad, van a seguir hundiendo los países en la basura. El asunto es tener un mensaje lo suficientemente claro. Ahorita tenemos al gobierno de Colombia por fin haciendo su trabajo. Pero estamos hablando de la Colombia que ha multiplicado por mucho la capacidad de producción de cocaína. Entonces hay cosas que hay que poner bien en perspectiva con respecto a la realidad. Por supuesto que la oferta que tiene Colombia, al contrario a la estructura existente hoy, es Petro. Entonces cualquier cosa es mejor que Petro. Igual como explicábamos en la lección pasada. En la lección pasada explicábamos que lo mejor que le podía pasar a Colombia es que no ganara Petro. No porque no apoyara a Duque, sino que era lo mejor que le podía pasar a Colombia y lo mejor que le podía pasar a Venezuela. Por supuesto que no ganara Petro. Ahora, queremos que lo mejor nos pase a Venezuela y lo mejor que nos pase a Colombia. Yo creo que todavía falta mucha definición en cuanto a la oferta electoral en Colombia. En mi opinión personal, yo me pino por la senadora María Fernanda Cabal, pero todavía eso está con mucho por decir en lo que viene con el panorama electoral colombiano. En mi país hay un cantante popular de cumbia que se llama Dipi y él dijo no ganó el partido de Macri, perdió Cristina, porque la gente le votaba a cualquiera que se opusiera a ello. Eso es lo que pasa. Lamentablemente es así. Lo que hay no sirve. Entonces al que esté en contra se le vota. Sí, nuestras estructuras democráticas no han generado procesos alternativos ni filtros reales dentro de las estructuras partidistas. Entonces simplemente lo que tenemos es un intercambio de lo que hay por otra cosa, el voto castigo o vamos a votar por el menos malo. Pero no hay un voto en pro, porque no hay por qué votar, en pro del desarrollo del país, de sacar la basura de verdad y poder poner el país hacia el desarrollo. Desde el hecho de que la gente dice prefiero malo conocido que bueno por conocer. Hay cualquier cantidad de cosas que hacen que las sociedades no terminen de entender por qué razón no hemos levantado. En el caso de venezolano yo siempre insisto, no había razón para traer una cosa como Chávez, pero no había razón para que Venezuela estuviese en el estado que estaba a finales de los 90. Simplemente no había razón. Venezuela debía estar despuntando una cita de plata. Igualito sucede en Argentina y cuando se mete la lupa frente a la realidad actual de los ingresos en Bolivia con el litio. Igualito vamos a poderlo entender y si vemos todo el desastre que ha tenido que vivir Perú una y otra vez desde las Colvarado, desde el gobierno de Alan García y vemos que cada una de estas cosas fueron en contra de el desarrollo natural de su población, en el desarrollo natural de sus procesos económicos. Hay que entender que la política importa y que lo que nos han puesto a elegir es entre porquería y porquería. ¿Por qué? Porque no estamos entendiendo cuál es el problema ideológico subyacente. Toda esta porquería que nos han puesto a elegir en todos lados, en toda Latinoamérica, está en el marco de aquel chiste de la justicia social. No importa si el partido se dice que no está inscrito en la internacional socialista o el partido se viste de un color distinto, si su discurso está en el marco de la justicia social es porque va a ser la misma cochinada, va a parar el desarrollo, va a matar la libertad. Gracias. Gracias. Gracias.